Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy vamos a ver un video, una explicación, ¿no? Paso a paso de todas las actividades de la semana 2 del proyecto número 4. Esto es para los chicos de octavo, noveno y décimo grado de Sierra y Amazonía. Entonces vamos a empezar. En esta semana vamos a ver el tema de procesos evolutivos que transformaron la humanidad. La semana anterior recuerdan que vimos un poco sobre historia, ya esto va a estar un poco relacionado y que son procesos evolutivos, ¿no? De la evolución de la humanidad. Vamos a empezar con la actividad número 1, niveles de comprensión lectora, nivel inferencial, ¿ok? Ahora, recuerden la anterior semana vimos el nivel literal, ¿verdad? El nivel inferencial es un poco distinto porque recuerden que literal, ¿qué aprendimos la anterior semana? El literal es algo que nosotros leemos y entendemos solamente lo que nos dice literalmente en el texto, ¿ya? Aquí falta una L, ¿verdad? Por eso. Y inferencial, bueno, inferencial es algo diferente porque inferencial consiste que leemos el texto, pero nosotros inferimos en base al contexto de las ideas que se presentan en este texto, ¿ok? Entonces vamos más allá de lo que nos dice literalmente. Dice, el nivel de comprensión inferencial implica establecer relaciones entre partes del texto para inferir o deducir información, ¿ok? Una conclusión o aspectos que no están escritos. Entonces esto es súper importante, vamos a subrayar esto de aquí. Una conclusión o aspectos que no están escritos, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque esto es la diferencia más, este, la diferencia principal entre el nivel literal y el nivel inferencial, ¿ok? Significa sacar ideas de que no están escritas en el texto, ¿no? Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto. Claro, va más allá, saca aún más análisis y más ideas de lo que se presenta en el texto. Dice, el lector completa el texto con su pensamiento. Esto también es súper importante. ¿Por qué es importante esto? Porque demuestra que las ideas personales de la persona que lee son importantes, ¿no? Porque de alguna manera forman estas inferencias, ¿ya? Entonces, lee el texto con atención. Vamos a leer el texto juntos. Dice, como sabemos, la tecnología crea productos para mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. Estas innovaciones tecnológicas parecen surgir a un ritmo muy veloz. Por ejemplo, un celular queda obsoleto en pocos meses de uso. La evolución tecnológica va a la par con la ciencia, aunque éstas sean distintas. Entonces, los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo. La tecnología aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos hablando sobre la ciencia, la evolución de este mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, aquí al principio, dice que la tecnología crea productos para mejorar nuestra calidad de vida, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que todo lo que se crea, nuestros teléfonos, las computadoras, la televisión, y bueno, más allá de eso, otros tipos de tecnología, son creados para facilitar nuestro día a día, ¿ya? Entonces, esa evolución va a la par con la evolución tecnológica de la ciencia y todo eso, ¿no? Dice que, claro, surgen a un ritmo muy veloz, o sea, muy rápidamente. La evolución tecnológica va a la par con la ciencia, aunque éstas sean distintas, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice que son campos algo diferentes, pero al final los dos evolucionan bastante rápido, ¿no? Dice, se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad tecnológica nace de la curiosidad por modificar nuestro entorno, para mejorar nuestras condiciones de vida, y es algo tan viejo como la humanidad, ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que normalmente nosotros conectamos tecnología significa moderno, pero no siempre es verdad. ¿Por qué? Porque la tecnología, todos estos avances tecnológicos se basan en una necesidad de mejorar, ¿ok? Y es algo tan viejo, ¿no? Nuestras condiciones de vida y esa necesidad de mejorar es algo tan viejo como la humanidad, ¿no? Recuerden que nosotros siempre, desde hace millones, perdón, no millones, pero desde hace miles de años, hemos buscado desarrollar diferentes invenciones y evoluciones tecnológicas para poder facilitar nuestra vida, ¿ya? Dice, el nivel de comprensión diferencial, que es lo que estamos aprendiendo ahorita, implica establecer relaciones entre partes del texto para inferir o deducir información, una conclusión o aspectos que no están escritos. Para tener una comprensión inferencial del texto, formula preguntas con base en los siguientes inicios. Escríbelas en tu cuaderno y respóndalas. Entonces, está diciendo que aquí nos está dando unas preguntas, ya que son como unas guías, ya todas estas preguntas. Son como unas guías para nosotros poder crear deducciones, ¿no? En base al texto. Entonces, ¿qué pasa si, qué pasaría si, ya? Tal persona hace esto. ¿Qué significa tal cosa? ¿Por qué? Esto es muy importante. ¿Por qué? Eso es cuestionar la razón detrás de una acción. ¿Cómo se podría? ¿Qué diferencia y qué semejanza? ¿A qué se refiere? ¿No? Y vamos a la tercera parte. Dice, proponga un título para el texto leído. Escríbelo en tu cuaderno. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes, en base al texto que leen, van a... Perdón, el texto que leímos. Van a un título o algún título que ustedes consideren apropiado, ¿no? Y lo van a escribir en su cuaderno. Recuerda, una comprensión literal pobre llevará a una inferencia igualmente pobre. ¿Qué significa esto? Si nosotros no comprendemos el texto, no vamos a poder deducir. No vamos a poder tener este nivel inferencial, este nivel de comprensión lectora inferencial. ¿Ok? Entonces, es importante primero entenderlo literalmente y luego hacer las deducciones. ¿Ya? Por este motivo, primero debes asegurarte de entender el texto a nivel literal. Ahora, algo antes de pasar a la siguiente actividad, debo decir algo muy importante. El nivel inferencial, hacer deducciones, no significa inventarnos cosas. ¿Ok? No significa que nos vamos a inventar lo que sea y vamos a llamarlo una deducción. No. Deducciones y el nivel inferencial siempre debe estar respaldado por algún tipo de evidencia del texto. ¿Ok? Entonces, si es que, yo qué sé, si es que digamos, estamos leyendo un texto, ya un ejemplo. Estamos leyendo un texto y dice, Pepito se va a la tienda. ¿Ya? La comprensión literal es que Pepito se va a la tienda y punto. Pero, la comprensión, el nivel inferencial, vamos a sacar una deducción. ¿Por qué se va a la tienda? ¿Ya? Ahora, sabemos que se está yendo a la tienda, entonces seguramente va a comprar, yo qué sé, pan, va a comprar algo de comer, ¿no? Eso es deducir en base a la información, el contexto que tenemos que se está yendo a la tienda. Ahora, no vamos a decir, se va a la tienda porque, yo qué sé, porque se va de viaje. No. ¿Me entienden? O sea, tienen que las deducciones estar de alguna manera conectadas y argumentadas con evidencia del texto. ¿Ya? Es importante eso. Vamos a continuar con la actividad número dos. La mujer en la invención de la agricultura. Súper importante. Dice, ¿sabías que en la prehistoria, mientras los hombres salían a realizar actividades como la caza, las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos, semillas y granos? ¿Ok? Esto es la agricultura. Este hábito les permitió darse cuenta de que si una semilla caía al suelo, ésta germinaba y hacía aparecer una planta con el paso de los días. ¿Ok? Entonces, cuando, digamos, nosotros ponemos una semilla en el suelo, en la tierra, esta semilla con agua y todos los minerales de la tierra empieza a nacer y sale una planta, ¿no? Dice, a raíz de estos hechos, se les ocurrió la idea de comenzar a recoger semillas, cosecharlas y labrar los campos. Labrar son como ustedes han visto en los campos cuando tienen como esos huequitos largos que es para que pongan las plantas y que pueda correr el agua también. Eso es labrar. Para así obtener plantas que después pudieran utilizar para su supervivencia. De esta forma surgieron las tareas del cultivo y de recolección. Qué interesante, ¿no? Entonces, ellas al principio solo recolectaban estos frutos, semillas, granos, pero se dieron cuenta que cuando caían las semillas al suelo, de la nada en unos días apareció una nueva planta. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que plantando una semilla podían cultivar más frutos y vegetales, etcétera, ¿no? Ahora, van a leer este texto. Dice, el surgimiento de la agricultura entre las páginas 48 y 51 de Estudios Sociales de octavo AGB. ¿Ya? Ahora, nosotros no tenemos aquí ahorita el texto, pero vamos a inferir este. Vamos igual a hablar sobre las preguntas, ¿no? El nivel de comprensión inferencial implica establecer relaciones entre partes del texto para inferir o deducir información. Una conclusión a aspectos que no están escritos. Dice, organiza tus ideas sobre el texto, surgimiento de la agricultura, mediante la técnica denominada generar, desarrollar y concluir. Entonces, vamos a hacer esto juntos. Dice, ¿cuál es esta técnica? Dice, primero genera una idea principal sobre el tema. Entonces, vamos a generar. Entonces, digamos, paso uno, ¿no? Paso uno es generar idea principal, ¿ya? Paso dos. Desarrolla un mapa mental complementando con ideas secundarias e incluye imágenes, conceptos y colores. Entonces, paso dos. Un mapa mental. ¿Cómo podemos hacer esto? Digamos, la idea central. Aquí tenemos ideas secundarias, ya, o temas secundarios, ¿ya? Y, claro, pueden incluir fotos, imágenes, dibujos, etc. Y paso tres. Concluye con un mensaje sobre el tema. Entonces, paso tres. Conclusión. ¿Ya? Como un mensaje sobre el tema. Entonces, esta conclusión debe ser como una reflexión de lo que aprendimos sobre el tema del texto, ¿no? Perfecto. Entonces, en base a lo que ustedes leen en este texto de surgimiento de la agricultura, van a ser estos tres pasos. Y ahí lo van todo a poner en su cuaderno. Recuerden, cualquier pregunta o comentario nos pueden escribir en la sección de comentarios del video o en la página web. Actividad tres. Importancia del microscopio en la ciencia. Vamos a hablar un poco sobre ciencias naturales. Dice, reflexiona sobre estas preguntas. Primero, ¿cómo crees que la tecnología ha ayudado en el avance de las ciencias? ¿Cómo crees que la tecnología ha ayudado en el avance de las ciencias? Entonces, a ver, si nosotros nos podemos pensar de tecnología, ¿no? Podemos pensar microscopios, podemos pensar de las computadoras, hasta los teléfonos, ¿no? Y, bueno, muchas más máquinas que yo personalmente no conozco los nombres, pero hay bastantes máquinas, ¿no? Que se usan en laboratorios, en hospitales. Por ejemplo, los rayos X que hacen radiografías, etc. Que todas esas máquinas, todas esas formas de tecnología, ¿no? Ayudan bastante al avance de la ciencia. Entonces, ¿cómo crees que la tecnología ha ayudado en el avance de las ciencias? Pues ahí ustedes pueden argumentar cómo todas estas máquinas, ¿no? Facilitan el proceso de recolección de información científica y procesar esa información, ¿no? Y de esa manera poder diagnosticar enfermedades, tratar enfermedades, curar a personas, etc. Dice, ¿por qué el estudio de la célula es tan importante para los investigadores? Esto es súper importante, ¿por qué? Recuerden que la unidad básica de vida es la célula, ¿no? Si no estoy mal, primero es la célula, después es tejido, después es órgano, creo que es sistema y organismo, ¿no? Esta es como que la complejidad de un organismo. Entonces, ¿por qué estuvimos la célula? Porque es lo más básico, no solo del cuerpo humano, pero de cualquier organismo, ¿no? Entonces, podemos entender cómo se reproducen las células, enfermedades como el cáncer, por ejemplo. También son por divisiones de células. Entonces, en verdad, poder investigar sobre este tema es muy importante para el avance de la ciencia y ayudar a los médicos a poder aprender más sobre diferentes cosas del cuerpo humano, ¿no? Ahora vamos a leer esto juntos. Dice, uno de los grandes avances que tuvo el mundo de la ciencia se dio con la llegada del microscopio, que fue creado a finales del siglo. Entonces, estos son números romanos, ¿ya? Entonces, la X significa 10, la B es 5 y el 1 es 1, ¿no? Entonces, 10 más 5 más 1, 10 más 5 más 1 es 16, ¿ya? Entonces, esto es del siglo XVI. Por Zacharias Janssen. En su primer diseño contaba con un par de lentes de vidrio para generar el aumento de la visión. Con el paso del tiempo y la evolución en las técnicas, se llegó al microscopio electrónico, el cual permite ver hasta el anterior, hasta el interior de una célula viva, ¿ya? La llegada del microscopio produjo una revolución en el modo de pensar del ser humano, mediante la cual se comenzó a estudiar el cuerpo y sus afecciones de manera científica, partiendo de la observación minuciosa del mismo. ¿Qué significa esto? Que, digamos, nosotros tenemos un tejido, ya, yo qué sé. Nosotros ponemos en el microscopio y viendo el microscopio, digamos que este es el lente del microscopio, ¿no? Podemos ver súper detalladamente la célula. No sé si ustedes alguna vez han visto una célula. Hay diferentes, ¿no? Hay procariotas, eucariotas, pero, por ejemplo, una célula normalmente, digamos que esta es la célula, tiene el núcleo, ¿no? Y con ayuda del microscopio se puede ver el interior de la célula, ¿no? Y entender las diferentes funciones de estas partes de la célula es súper interesante, ¿no? Entonces, esto ayuda al avance de la ciencia, ¿no? Dice, esto ha permitido la creación de nuevas áreas de estudio, tanto en la biología como en la medicina y la ciencia en general. Hoy en día, aprovechando los avances de la tecnología, recuerden lo que hablamos, avances de la tecnología, los microscopios posibilitan el estudio detallado de células y moléculas, organismos y partículas, invisibles a simple vista, de las cuales no se conocía su existencia, permitiendo una investigación específica de fármacos y enfermedades. Algunas de las aplicaciones actuales del microscopio en campos de las ciencias médicas son. Entonces, antes de leer la lista, algo importante que dice aquí, que dice invisibles a simple vista, ¿no? Organismos y partículas invisibles a simple vista. Por ejemplo, todos ustedes conocen sobre el coronavirus, ¿no? El COVID-19. Esta es una enfermedad causada por un virus, ¿ya? Que se llama SARS-CoV-2. Este es el nombre del virus. COVID es el nombre de la enfermedad. Pero bueno, este virus, ¿cómo lo pudieron identificar? Por medio del microscopio. Y entonces, así nosotros podemos dar un ejemplo de el uso del microscopio, ¿ya? Entonces, esto es súper importante. Y bueno, no solo este virus, sino muchos otros virus, bacterias, hongos, etcétera, se pueden identificar por medio del microscopio. Porque, bueno, el microscopio es como una lupa súper, súper, súper potente que nos ayuda a ver dentro de estos organismos súper chiquitos. Nos llaman microorganismos. Entonces, algunas de las aplicaciones del microscopio son realizar cirugías médicas con precisión durante las cuales, debido a lo delicados que son los tejidos que se deben intervenir, el cirujano necesita aumentar su visión. Esto es súper interesante porque, verán, para esta hay un tipo de cirujano que se llama un neurocirujano, ¿ya? Que es el cirujano que opera en el cerebro, ¿ya? Este doctor, este tipo de cirujano, normalmente opera con unos, con unos como lentes súper potentes para que este doctor pueda ver muy detalladamente cuando está operando, ¿ok? Debido a la delicadez del procedimiento, ¿no? Segundo dice, observar el interior de células, como ya hablamos, lo que hace posible la observación de moléculas que se encuentran en el interior de células vivas. La utilización del microscopio de súper resolución actualmente se encuentra aplicada al estudio de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Estudiar virus, bacterias y estructuras moleculares facilitando el desarrollo de tratamientos efectivos para su erradicación a partir de su comprensión y análisis minucioso. O sea, divisar átomos, imagínense los átomos, los átomos es lo más básico que existe en el universo, o sea, lo más básico que existe de materia en el universo, ¿no? Recuerden que los átomos, este, juntos crean moléculas, ¿no? Y estas moléculas se juntan y crean diferentes cosas que conocemos, este, el agua, el oxígeno, el aire, etcétera, ¿no? Entonces, dice, divisar átomos es utilizado en el campo de la nanotecnología, dado que permite visualizar la organización atómica de las partículas. Observar a muestras biológicas, es con lo que hablamos también, el microscopio de fluorescencia se utiliza ampliamente en el campo de la biología. Esto se debe a que este método es muy específico y brinda la posibilidad de observar de manera detallada una muestra. Muy bien. Entonces, dice, escribe en una hoja tres ideas que te hayan llamado la atención del texto. Entonces, tenemos nuestra hoja y vamos a escribir tres ideas que nos hayan interesado. Puede ser, yo qué sé, lo que hablamos sobre las cirugías, ¿no? Que hay doctores que usan microscopios durante la cirugía para poder ver detalladamente, pueden hablar de los viruses. Entonces, en general, ¿qué es lo que más les llamó la atención, no? Tres cosas. Y después dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué podemos observar con el microscopio? Ese es súper... No, es fácil de responder, ¿no? Porque, ¿qué podemos observar con el microscopio? Honestamente, cualquier cosa... Claro, dependiendo del microscopio, pero cualquier cosa que necesite ampliar, como que una mayor magnitud, ¿no? O sea, cosas súper chiquitas, microorganismos, bacterias, viruses, dentro de esas bacterias, también dentro de células. Y dependiendo del tipo de microscopio, también podemos ver hasta las moléculas, las partículas, los átomos, etc. ¿Cómo crees que el avance tecnológico del microscopio nos ayudaría en la búsqueda de una vacuna para prevenir la COVID-19? ¿Cómo crees que el avance tecnológico del microscopio... Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque, verá... Digamos que este es un laboratorio, ¿no? Entonces, este es un laboratorio... Y dentro del laboratorio hay científicos, ¿no? Y ellos, ¿qué están haciendo? Ellos están usando el microscopio, ¿no? Un microscopio... Digamos que este es un microscopio, ¿no? Pero bueno, tiene así esta cuestión... Bueno, entonces están ahí viendo el microscopio y están viendo aquí... Aquí está el virus, ¿ya? ¿Y ellos qué hacen? Ellos cogen... Y para comprobar una vacuna... Le ponen un poquito de vacuna, ¿no? Y con ayuda del microscopio, ellos pueden lograr ver los efectos que tiene esta vacuna, ¿no? Si es que funciona o si es que no funciona la vacuna, ¿ya? Entonces, con ayuda de todo esto, pues facilita el proceso de encontrar la vacuna, ¿no? Y se puede ayudarte con la lectura de las páginas 13 y 14 del texto integrado del estudiante de Ciencias Naturales de octavo EGB. Ok, esto es importante si quieren expandir su conocimiento. Vamos a seguir con la actividad número 4. Dice, jugando en familia. Esto es más de moverse, ¿no? Conversen juntos en familia y analicen la evolución de los juegos a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo jugaban las personas adultas antes con sus amigos y amigas? Un poco diferente, creo yo, ¿no? Porque nosotros ahorita, no todos, pero hay una gran cantidad de personas que prefieren jugar videojuegos en el teléfono o en el PlayStation o en el Xbox o en la computadora. Pero antes, en la época de nuestros papás y, yo qué sé, de nuestros abuelos, tíos, no existía eso, ¿no? Tal vez de los papás de algunos sí, pero de otros no. Entonces, lo normal era salir, como que físicamente salir afuera y jugar, yo qué sé, fútbol, básquet, lo que sea. Entonces, es un poco distinto, ¿no? ¿Y cómo influye la tecnología en los juegos? Como dije, antes no había tanta tecnología como ahora. Ahora, nosotros, por medio de los teléfonos o las computadoras, podemos conectarnos online con nuestros amigos y jugar, ¿no? Entonces, es diferente. Entonces, primero, elabora una competencia de juegos tradicionales. Esto es importante, juegos tradicionales. ¿Ya? Para lo cual, pide ayuda a una persona adulta para que te explique de qué se trata cada juego. Busca los materiales para armar la competencia. Cordones, sacos de yute, cucharas, huevos falsos, piedras de limones, una cuerda, etcétera, ¿ok? Todo esto son ejemplos de materiales que pueden usar para su competencia de juegos, ¿no? Escribe las reglas de la competencia e identifica los premios que se otorgarán, ¿ok? Escribe las reglas de la competencia e identifica los premios que se otorgarán. Busca un espacio abierto para hacer las siguientes competencias. Carrera de los tres pies, carrera de ensacados, carrera de carretilla, carrera de la cuchara y el huevo, saltar la cuerda, etcétera. Y recuerda que puedes añadir varios juegos. Entonces dice, ¿cómo jugamos? Dice dos. Crea un reglamento para los siguientes juegos. Ya el reglamento es como el conjunto de reglas. Ya como que no puedes hacer trampa, tienes que hacer tal cosa como los procedimientos, ¿no? Para el juego de los tres pies necesitas de dos personas, ¿ok? Dos jugadores. Ellos se amarran la pierna derecha de uno y la pierna izquierda de otro. E intentan coordinar para avanzar juntos desde una línea de partida a una de llegada. Entonces, digamos, esta es la línea de partida. Esta es la línea de llegada. Y eso, déjame cambiar esto. No, este es el camino. ¿Y cómo van a jugar? Entonces, digamos, esta es la una persona. Perdón por mi dibujo que está mal, pero es para mostrarles. Entonces, se van a amarrar así, ¿ya? Entonces, esta es como la soga. Entonces, la pierna izquierda de esta persona, la pierna derecha de esta persona y se amarran. Y tienen que coordinar para llegar de aquí a acá, ¿ya? Ahora, el juego de ensacados requiere un saco de yute, ¿ya? Un saco en el cual cada participante introduce ambas piernas en el saco y salta para avanzar desde una línea de partida hasta la línea de llegada. Es un poco parecido, se podría decir, a este, ¿no? Pero, digamos, que el saco, ¿no? Es todo esto. Entonces, nos ponemos el saco, él se pone en esta pierna, en esta, y es parecido al de la soga, ¿no? Se tiene que coordinar para llegar de aquí a acá. Y el juego de la carretilla. Este juego se realiza en parejas. Una persona se ubica boca abajo, apoya sus brazos en el piso, la otra persona levanta los pies del compañero que está en el piso, quien avanza con sus brazos lo más rápido que puede, desde la línea de partida hasta la de llegada, ¿no? Entonces, este es un poco distinto. Este es el suelo. La persona está como que así. Está así. Perdón, no soy muy bueno dibujando. Se me cambió la pantalla. No, entonces tiene las piernas. Y el compañero le coge las piernas, ¿no? También. Entonces, le coge así. Y tiene que correr de aquí a acá, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Dice, y el tercer paso. Salta con una cuerda individual y grupal. Realiza una competencia entre tus familiares para ver quién salta más y quién realiza más trucos como saltar con cuerda cruzada, doble salto, saltar hacia atrás en parejas o tríos. Entonces, son ejemplos de juegos que pueden hacer, ¿no? Igualmente, si quieren divertirse más, hacer más actividad física, no se olviden de ver nuestros videos de Twist Academy de actividad física. Pueden verlos en YouTube o en nuestra página web. Todo está en la descripción del video. Para que puedan, para que puedan, pues, hacer más actividad física y divertirse más. Igual si quieren hacer manualidades, pueden ver nuestros videos de manualidades. O si quieren cocinar algo rico, pueden ver nuestros videos de cocina. Perfecto. Vamos a ir a la última actividad de esta semana. Activity number five, movies, ¿ok? This is an English activity, ¿ok? So, number one. Can you label the movies according to their genre? Can you label the movies according to their genre? A ver, esto les voy a explicar un poquito porque entiendo que puede ser un poco confuso. Esta palabra de aquí, genre, se pronuncia así. Genre. Yo entiendo que puede ser un poco complicado de pronunciar, pero pronuncien conmigo genre. ¿Qué se refiere a género? Género como de música. Ya, como que yo qué sé, me gusta el rock. Ya, entonces es un genre. So, can you label the movies according to their genre? Entonces, vamos a... Dice que vamos a como que conectarlos. Estos son labels, ¿no? Como nombres de los géneros con las fotos, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, la primera es drama. Drama. Yo diría que drama podría ser... Esta, ¿no? Creo yo. Aunque no, no. Eso no. Eso no creo que es drama. Drama creo que podría ser... No, esta creo que es romantic, ¿no? Romántico. Este, de acción. Creo yo que es esta. Action. Acción. Science fiction. Ciencia ficción creo que es esta, ¿no? Animated. Animado. Esta. Horror. Esto se dice horror. Horror. ¿No? Que es como de miedo. Y drama creo que es esta última, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la parte número 2. Entonces. Read the sentences below and decide if they are true or false to you. ¿Ok? Entonces, vamos a leer. Vamos a ver si son verdaderas o falsas, ¿ya? Entonces. I have watched more than 20 movies in my life. ¿Ya? Entonces, me está preguntando si he visto más de 20 películas en mi vida. Yo personalmente sí. Entonces, voy a poner sí, verdadero, true. Ustedes pueden poner true or false si es que es verdadero o falso, ¿no? My family and I have gone to the movie theater. ¿Ok? Entonces, nos está preguntando si hemos ido al cine. Yo también voy a poner verdadero. My best friend has seen more movies than me. Entonces, mi mejor amigo ha visto más películas que yo. Eso no sé honestamente, pero digamos que pongamos falso, ¿ya? I haven't heard of any Ecuadorian movies. Yo no he escuchado de ninguna película ecuatoriana. Entonces, esto ustedes pueden decir. Si es que han escuchado de alguna película ecuatoriana, ponen verdadero. Perdón, ponen falso. Pero si es que no han escuchado de ninguna película ecuatoriana, ponen verdadero. ¿No? Porque no está diciendo yo no he escuchado de ninguna película ecuatoriana. Yo sí he escuchado. Entonces, voy a poner falso. Y finalmente, my family and I have watched many movies at home during the pandemic. Está preguntando si es que han visto bastantes películas durante la pandemia. Yo personalmente sí. No tienen idea. Pero bueno. Vamos a seguir con esta parte. Vamos a subrayar mientras leo, ya. The present perfect tense can be used to talk about past actions with no specific time of the action. The structure of a sentence is. Entonces, está diciendo que este present perfect tense, ya, es como una conjugación de los verbos, es usado para hablar de acciones pasadas sin un tiempo específico, ya. Entonces, solo pasado, pero no exactamente cuándo, ya. Entonces, la estructura de la oración es subject, sujeto. Have, has. La palabra have o has, ¿no? Have normalmente es para plural, yo que sé. They have, ¿no? Ellos han, they have. O we have, ¿no? Plural, ¿no? Has normalmente es para algo singular, como he has o she has, ¿no? La única excepción es que cuando estoy hablando sobre mí, I nos dice has y nos dice I have, ¿ya? Y vamos a añadir luego el verb en past participle, el verbo en pasado participle, ¿no? Y finalmente el complemento, ¿ya? Este, no se preocupen que vamos a ver ejemplos para que podamos entender mejor. Dice The past participle of regular verbs end in ed, such as played or cooked, ¿no? Entonces, este tipo de past participle, ¿no? Son verbos que terminan en ed, ¿ya? Ejemplos. Played, cooked, ¿no? Son, 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 son verbos que acaban con estas dos letras, ¿no? Ed, esos verbos son past participle. Past participle of irregular verbs has different forms, ¿ya? Estos son de verbos regulares, pero irregulares son un poquito diferentes, ¿ya? Por ejemplo, gone no acaba en ed, no acaba en ed, pero igual son past participle, ¿no? O sin, ¿ya? Son conjugaciones un poco, no complicadas, pero, pero que no son exactamente con la regla esta de ed, ¿no? También hay como usar adverbos de tiempo, time adverbs, como por ejemplo, yet, que significa until now, hasta ahora, already, ¿no? Que significa earlier than expected, antes de lo esperado, just, que significa a very short time ago, hace muy poco tiempo, o never, nunca, ¿no? Entonces, vamos a ver ejemplos, dice, I have just seen the new movie, ¿no? Entonces, I, sujeto, entonces vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, I, sujeto, have or has, es esto, just seen, del verbo en past participle, the new movie, perdón. ¿Ya? Entonces, estos son ejemplos que ustedes pueden utilizar para escribir este, este, este tipo de, estos tipos de, de oraciones, ¿no? Recuerden, como siempre, pueden ver nuestros videos de inglés, o si tienen preguntas específicas, pues nos pueden escribir y les ayudaremos, ¿no? Now, write three sentences using things that you and other people, you know, have done during the pandemic. Use the present perfect. Entonces, vamos a escribir tres cosas que hemos hecho durante la pandemia, ¿ya? Entonces, vamos a, vamos a hacer juntos, ¿ya? I es el sujeto, voy a poner I have gone, gone es ir, ¿no? Como que yo me fui, yo me he ido, yo me fui. I have gone, digamos, to Guayaquil. No es verdad, ¿no? Es un ejemplo, nomás. Entonces, un ejemplo. I have gone to Guayaquil. Yo me he ido a Guayaquil, ¿ya? Digamos que yo vivo en Quito, entonces, yo me he ido a Guayaquil, ¿ya? My best friend, tendría que ser has, bla, bla, bla. Y my family and I have, ¿ya? Bla, bla, bla. Entonces, ahí no se olviden de poner el verbo más el complemento. El verbo más el complemento. Muy bien, chicos, chicas, profesores, padres de familia, muchísimas gracias por ver nuestro video. Con esto acabamos las actividades de esta semana. Espero que hayan aprendido bastante. Cualquier pregunta, cualquier comentario, como siempre, lo pueden dejar en la sección de comentarios del video, ¿no? Y, pues, muchísimas gracias. No se olviden, por favor, de dejarle un like en el video. Y suscribirse, compartan con sus amigos, familiares, etc. Y que pasen una excelente semana. Chao, y nos vemos la próxima.